La Indomita Luz Se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Es el sacrificio abracé la cruz Al amanecer Entonces rezo Entonces rezo Eso fue Morir sin morir Y me abrace al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Se hizo de noche Y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae Ahora veo la luz Al amanecer Entonces rezo Rezo por vos Entonces rezo Rezo por vos Rezo por vos Rezo por vos Entonces rezo Entonces rezo Entonces rezo Resuparó